Música Marisela Contreras Julián, soy diputada por representación proporcional de la cuarta circunscripción. Yo vivo en el Distrito Federal, en la delegación de Tlalpan. Música Y bueno, llegar a esta legislatura en unos momentos tan difíciles, lo importante es poder poner en la agenda temas como el presupuesto para los programas sociales, la reactivación del campo, la redistribución de la riqueza, los derechos humanos, la visión de género. Y bueno, habrá muchos temas de coyuntura que son obligación de esta Cámara discutir y estaremos al pendiente de cumplir con los objetivos y con nuestro proyecto que presentamos a la ciudadanía. Música Música